Matinal, hoy día Carla Ampuero está con nosotras y es una artista invitada de muchos panoramas que hay acá en Concepción, así que la queremos dejar acá al matinal. Las puertas de la vida descuelgan sueños que no supe completar, el tiempo pura herida que me dan toda una nueva oportunidad. Quiero volverte a ver, solo una vez más, tal vez comprando en aquel lugar. Ay, como aquella vez que la vida nos juntó y aceleró mi corazón. Y hoy con esos ojitos luminosos me mostraste nuevos mundos, nuevos mundos. Y hoy siento mil metas que se encienden y despegan aquí dentro. Quiero volverte a ver, solo una vez más, tal vez comprando en aquel lugar. Ay, como aquella vez en que la vida nos juntó y aceleró mi corazón. Ay, como aquella vez en que la vida nos juntó y aceleró mi corazón. En que la vida nos juntó y aceleró mi corazón. Ay, como aquella vez en que la vida nos juntó y aceleró mi corazón. Tengo un proyecto de hace un año más o menos Donde lanzo un EP que se llama Abrazo de Árbol Y una de las canciones es esta Oye, estás con Martí Gendita Dentro del Festival Intercultural Galaxia Urbana Queremos que pasen también, ¿no es cierto? Denisa Huesa, de Comunicaciones Que está con nosotros Martí se asegura que eres media partner también Bienvenidos, muchas gracias Muy bien, muchas gracias Oye, Tomé siempre tiene cosas agradables Para poder hacer a la hora de turistear A la hora de conocer Pero también hay actividades culturales Y ustedes en esta agrupación Constantemente están tratando de potenciar eso Exacto Claro, queremos potenciar Tomé Llevarlo adelante con cosas culturales Cosas que podamos disfrutar en el verano junto a las familias Llamar la atención un poquito del turista También para los que ya somos locales en Tomé Un poquito de cultura, de música, de reunión Así que De todo Hoy es la séptima versión del festival que ustedes están haciendo Sí Encontremos más o menos de lo que trata el festival Sabemos que tienen música ¿Qué otras cosas más nos podemos encontrar? Bueno, tenemos grandes artistas imitados Artistas de la zona Como Carnitán Puero, otros chicos Nada, vamos a tener stand de comida Los chicos de Coffee Jam también van a tener su stand ahí con un rico cafecito Así que van a ver otras cosas Y en Colima que está lindo Bueno, hace poquitito Luis y Montserrat, ¿cierto? Sí Ya, estaban hablando ustedes del turismo, ¿cierto? De conocer otros lugares del país Colima es una caleta muy importante en la comunidad de Tomé Con paraje maravilloso Así que es muy importante que la familia de Concepción La familia de la región conozca esta bahía Y sobre todo en un festival como el que han planteado los chiquillos de Galaxia Urbana Sí, la verdad es que es una zona bastante turisteada Yo tuve la oportunidad de ir Cuando estaba Daniel de vacaciones Fuimos a hacer un despacho ahí en el muelle que tiene Que obviamente tiene En algún momento está cerrado, pero otros no Pero hay un contacto directo con el mar Uno está ahí en medio de eso ¿En qué parte de Colima se hace esta actividad? Bueno, esto se va a realizar en Las Vegas de Colima Es casi en el cruce, en la entradita de Colima Así que igual es fácil el acceso Bueno, pueden buscar en Galaxia Urbana CL en Instagram Hay un videito de cómo llegar Así que para que sea un poquito más fácil Ya, para la gente que no es de la zona Porque yo creo que la invitación es a la gente de la región Claro, lo que pasa es que estos festivales Al fin y al cabo Durante un tiempo van marcando cierta presencia De la región Y son autogestión Es decir, es un trabajo que llevan realizando por 7 años estos jóvenes Y los medios como en este caso como ustedes Con el matinal de nuestra casa Son un apoyo fundamental, ¿cierto? Para Galaxia Urbana, para los artistas emergentes Sobre todo para que este festival se conozca A nivel regional y a nivel nacional Para que se siga potenciando Y después siga siendo uno de los circuitos De artistas emergentes y de artistas nacionales Como Vibración Eleva John Crowley que también van a estar, ¿cierto? Vibración Eleva son pequistas Pero que van a estar también en el festival de... Y es gratis todo esto Claro, de acceso libre Pueden ir con la familia Van a ver esto para niños Vuelvo a repetir, están de comida Artistas ya consagrados como Hordatoc Vibración Eleva Así que para todos los gustos hay un poquito Así que... Es un gran panorama familiar Hoy yo encuentro súper bueno Parte también de lo que plantea Patricio De el poder fomentar, por ejemplo Las voces que son de la zona Creo que nosotros acá al matinal Obviamente lo hacemos harto Pero en un festival se siente verdaderamente la gente El escenario y todo Carla, a ver si tú nos puedes contar esta oportunidad ¿Es la primera vez que estás en el festival? Sí, la primera vez que estás en el festival De hecho no sabía mucho de él Y supe ahora y encontré súper cool O sea, hay no solamente música Hay igual parkour Hay hartas cosas como de arte Que se pueden juntar en el mismo lugar Y eso es súper lindo ¿Y cómo llegaste finalmente a estar en los escenarios Y en la programación del festival? Por contacto No sé, me llamaron Y bueno, fue una linda oportunidad De poder mostrar lo que estoy haciendo Que no estoy solamente sola Estoy con una banda Ya Entonces está sonando súper power todo Oye, qué importante eso Hoy hay mucha actividad en nuestra región Son muchos los eventos Los festivales que se hacen Para los artistas locales También yo creo que es un escenario fundamental El que los pispos locales los privilegien Porque en vez de traer gente de afuera Y me imagino que eso para ustedes también es importantísimo Claro, acá en la región En Concepción, en Tomea Hay mucha música Hay mucha música femenina Hay mucha música de todos los estilos Entonces es bueno que tengamos los espacios O sea, había perdido un poco a como era antes O sea, antes era mucho más que lo que hay ahora Entonces estos espacios son súper bien valorados por nosotros Y yo creo que también para toda la gente Hoy día la invitación está más que esta A ver si podemos volver a recordar todo Creemos el lugar La hora de llegada No sé, alguien quizás que quiera pasar el fin de semana también O sea, oferta turística también hay en la zona Para que se quede O sea, en Colimbo hay cabañas De hecho hay cabañas para quedarse Hay una gran capacidad hotelera también en la comuna de Tomé Están a cuánto? A 40 minutos de Concepción Es decir, estamos muy cerquita Las actividades comienzan a las 13 horas Desde las 13 hasta las 22 horas Con presentaciones, como decía Denise Música, parkour, actividades familiares Actividades para los niños Así que va a ser una actividad bastante entretenida, ¿cierto? Al ladito de la playa Una playa muy dócil, muy suave Donde ya no voy a meter las patitas al agua Ningún problema Sí Y la corriente es muy bajita Así que nada, pues los dejamos invitados Este 24 de febrero, este domingo ya A Colimbo, Las Vegas de Colimbo En Tomé Al Festival FIU Por Galaxia Urbana Así que están todos invitados Están de comida Show de parkour Danza Música Así que están todos invitados En un ambiente familiar Vayan con los niños Así que están todos invitados A comer cosas ricas Y a pasar un rico día En el centro de la ciudad A quedarse todo el día O todos los fines de semana Así que pueden Pasar el día Desde la una de la tarde Eso, desde la una Oye, y a Carla ¿Cómo la encontramos? Tú dijiste que tenías una banda El proyecto musical ¿Cómo lo podemos buscar en redes sociales? Bueno, a ver Principalmente en mi Instagram Que es carlitanpuero Así nomás Estamos también Mi música está en estas dos partes En YouTube, en Spotify Hay en todas las plataformas musicales Para que la busquen Y ojalá les guste Sí, claro que sí A ver otra vez Gracias por la invitación Muchas gracias por la invitación Se pasaron por este espacio Para este festival Para los chicos de Galaxia Urbana Estos son los espacios positivos Para los artistas Para nosotros Y por supuesto Para que estos festivales Se sigan posicionando No tiene que pasar Lo que pasó con Anitta Tiyú ¿Cierto? Lo que pasó en un festival Reconocido a nivel internacional Donde a esta artista Le pidieron tocar gratis En un evento Donde pagan millones de pesos A otro artista Eso no tiene que suceder Y estos festivales Tienen que seguir potenciándose Así que muy agradecidos Igualmente Porque hay una octava Una novena Y sigan Y ojalá que no sean más Que les vaya bien Muchas gracias Muchas gracias Oye, yo también quiero Aprovechar de invitarlos Entonces Si es que tienen panoramas Este fin de semana Que puedan ir a Fernando Zabaleta Tienen más de 30